Estás en todo tu derecho de sentir temores y dudas. Solo quiero que sepas que en mí puedes confiar siempre. Y pase lo que pase, estaré para ayudarte. ¿Ayudarla? ¿En qué? Ayudarla en lo que pueda con su nuevo huésped. Diana me estaba preguntando algunos detalles de Laura. Pues quiere conocerla bien. Y cualquier cosa que podamos aportar los que la conocimos, será bienvenido. Sí, pero no te preocupes. Leo, ya Andrés la mandó con un especialista amigo suyo, muy reconocido, ¿verdad, mi amor? Sí, sí, mi amor. Todo coincide con la versión que nos dieron, ¿eh? Pero en lo que nos puedas ayudar, bienvenido. Ya, lo que queremos es que esto termine, ¿verdad? Sí, mi amor. ¿Nos vemos? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¡El desgraciado! ¡El desgraciado viejo imbécil ese! ¿Qué cree? ¿Que me puede tratar como un pelele? ¿Qué se ha querido ese imbécil? ¿Quién? ¿De quién estás hablando? ¿Cómo que quién? ¡Olimpo! ¡Olimpo! ¿Quién más? ¿Dónde tienes la cabeza, por Dios? Me debí haber movido con otra gente. Lanzarme por mi cuenta como candidato. Lo debí haber hecho yo. ¿Ya no vas a ser gobernador? Hubiera sido perfecto. Perfecto para cumplir mi venganza contra Andrés Lascurain. Y entonces sí, siendo gobernador, imagínate. Lo sepulto. Y hago la vida imposible. Se acabó Andrés Lascurain. ¿Ya no vas a ser gobernador, Roberto? ¡No, Cecilia! ¡No, ya no voy a ser gobernador! ¡Te juro! Que se acabó la sombra de Olimpo Curi en nuestras vidas. ¿Con él o sin él? Yo voy. A mi cama. Por favor, hija. No soporto que estemos en esta tensión los dos. Hagamos las paces. Perdóname por dudar de ti. Te juro que nunca más volverá a suceder. Sabes. En la medida que te conozco, siento que eres como un caso. ¿Qué dices, amor? Padre e hija. ¿Felices de nuevo? Pero quiero que primero me cuentes ¿De dónde sacaste el hijo que le diste a Soledad? Para que volvamos a ser padre e hija de nuevo. ¿Felices? ¿Qué te parece? ¿Y con la novedad, comandante? Que revisé los videos de seguridad del hotel y esto fue lo único que me pareció sospechoso. A ver. Vamos a ver. ¿Sabes quién es? Un oso. Eso ya es sospechoso, ¿no? Sí, señor. ¿No se parece a la mujer que está con la estima? Mírala bien. Vengan. Vengan, la sorpresota que les tengo. Él es Teodoro Cervantes. Sí, mi hijita. Hijo de Valerio Cervantes. Es un papá de ustedes dos, así que es un medio hermano, ¿verdad? Sí, es un papá. Es que están sus papeles. Aquí están, aquí están. Con esto comienzo a recuperar mi vida, mi nombre y mi lugar. Muy pronto serás de nuevo Laura Curie de la Escuela. Muy pronto.